Bueno y esta semana terminó su participación en El Señor de los Cielos, pero antes de la trágica muerte de su personaje, Carmen Villalobos habló con Kiki Usales sobre su próximo proyecto y este proyecto y también sobre su vida sentimental. Veamos. Domingo por la tarde, momento de la selfie entrevista. Carmen Villalobos. Mi vida. Mi favorita. Te amo. ¿Cómo estás? Yo así, mi vida bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Te está yendo fenomenal con El Señor de los Cielos. Sí, ya tres temporadas. Mi Kiki, qué feliz con este personaje odiado. La buena más odiada. Así es. Pero bueno, nada, son gajes del oficio. La gente me ama, pero el personaje no. Nada que hacer. Cuando te ofrecieron la serie, ¿pensaste que iba a ser este exitazo? Jamás. Jamás. Creo que nadie se lo imaginó y al principio era una actuación especial y ahora ya nada, una de las protagonistas de El Señor de los Cielos, así que feliz. Sí. Hemos cambiado el look otra vez con pelo largo. Mira, o sea. ¿Qué tal? Y es de verdad, no hay nada. No hay extensiones, señores, nada. Siempre me preguntan, toca, no hay nada. La verdad, no me gustan las extensiones. No es que no esté de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con las extensiones. Lo que es que a mí no me gusta llevarlas. Tiene que ir bien con todas. No, no es eso. Te lo juro que sí. De hecho, en algunas novenas las usé, pero yo tengo que confesar que admiro a las mujeres que usan uñas postizas largas, las extensiones, las pestañas. Las admiro muchísimo. Me parece que está bien increíble. Esto es todo belleza natural colombiana. Belleza natural. ¿Qué tal? Mira, de zapatico y todo. Oye, ¿cómo está el corazón? ¿Súper enamorada de tu novio? Súper enamorada. Sí. Sebastián es un príncipe, todo el mundo lo sabe. Es lo máximo. Ya casi siete años de relación. Él en México y ahorita en Los Ángeles, así que... Y trabajaron juntos. Trabajamos juntos, pero no revueltos. Ajá. ¿Y cómo es eso de trabajar con la pareja? Es lo máximo. La verdad, me hubiera encantado compartir escenas con Sebastián, pues porque me hubiera encantado compartir escenas con Sebastián. Pero nuestros mundos jamás encontraron, así que, pues, ni modo. Quizás en una próxima telenovela. En una próxima telenovela. Sí, lo que sea. Señores, sigan aquí en Noticiero Telemundo. ¡Chau! ¡Chau! Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana. A las 5.4 Centro. En Telemundo.